Estudiantes y líderes de los movimientos sociales siguen en apoyo al paro campesino en la región del Catatumbo, en Colombia. Mientras los labriegos avanzan en una mesa de diálogos con una delegación de gobierno en esa región, en Bogotá buscan generar conciencia sobre las exigencias del campesinado. Frente a la sede del Ministerio de Agricultura colombiano, realizaron un plantón para llamar la atención sobre estos hechos. Las comunidades están pidiendo tener una autonomía dentro de sus características, dentro de su tradición de costumbres, dentro de su desempeño histórico. Creemos que el hecho, la interferencia consiste, es por haberse establecido como zona de consolidación. Creemos que ahí está la dificultad, la dificultad que aduce el gobierno para no crear y constituir esta zona de reserva campesina. Entonces la única figura legal que protege como tal el territorio para los campesinos es la zona de reserva campesina. Por eso también nosotros estamos y hemos apoyado mucho esa bandera, ayudando a dar talleres sobre qué es la zona de reserva campesina y mostrando como tal aquí en el territorio, en Bogotá, por qué es que es necesario que ellos tengan autonomía, que ellos sean los que realmente manejen su territorio, porque son los que lo conocen y llevan mucho tiempo viviendo ahí como para que no les digan que no tienen derecho a vivir ahí porque viene un extranjero a robarse los recursos naturales.